Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo conectar la red o la blockchain de Avalanche dentro de la plataforma de MetaMask de una manera muy fácil y sencilla. En este video tutorial lo vamos a ver rápidamente, entendiendo lo que hacemos para poder enviar criptomonedas y utilizar la blockchain de Avalanche, que tiene muchas ventajas. Por eso, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y antes de comenzar, quiero dejarte un video tutorial aquí en las tarjetas donde básicamente enseña a utilizar MetaMask en detalle. Te recomiendo que primero aprendas a insertar Avalanche dentro de MetaMask y si todavía no sabes utilizarla por completo, mira tu tutorial que te he dejado ahí arriba en las tarjetas. En este caso, nosotros lo vamos a hacer desde el ordenador, pero que sepáis que es exactamente igual desde el celular o dispositivo móvil si es que vosotros lo utilizáis. El proceso es exactamente igual, ya que la plataforma también es exactamente igual para vuestro celular, como para vuestra computadora o vuestro ordenador, así que no hay de qué preocuparse. Dicho esto, vamos al ordenador cagando leches. Como estáis viendo en mi pantalla, tengo dos pestañas, una con la plataforma de MetaMask y tengo otra con la página web donde básicamente vamos a utilizar para agregar la blockchain, en este caso de Avalanche. Así que lo que vamos a hacer, antes de nada, es irnos aquí arriba de la derecha, donde encontramos todas las que hemos agregado. En este caso, encontramos la red principal de Ethereum, que es la que nos aparece a nosotros por defecto, cuando nos creamos una cuenta en MetaMask. Y en este caso, también aparece la Cronos Chain, que básicamente es la blockchain de CRO, de Cronos, o de Crypto.com, que agregué el otro día. Y por eso te voy a dejar una lista de reproducción aquí arriba de las tarjetas, donde enseñe a cómo insertar otras blockchains dentro de la plataforma de MetaMask, como puede ser la Binance Smart Chain, como puede ser la de Polygon, como puede ser la de Qcoin, la de Crypto.com, y quiero que aprendas cómo hacerlo absolutamente con todas estas blockchains. Así que échale un vistazo, si es que aún no sabes hacerlo, o quieres insertar esas blockchains para utilizarlas también, junto con la de Avalanche. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es darle a agregar red, como nos aparece aquí, y vemos que nos aparecen unos rellenables, que obviamente, vamos a rellenar con los datos que nos aparece en esta página web. Es una página web que obviamente tendréis en el primer comentario para que podáis acceder sin ningún problema. Yo os lo dejaré ahí fácil y sencillo junto con mis redes sociales de Twitter y de Instagram. Así que si por lo que sea tenéis alguna duda y os apetece tener noticias, actualizaciones y comentarios sobre el mundo cripto de las finanzas, puedes seguirnos en las redes sociales y preguntarnos lo que a ti te apetezca, si tienes dudas, y si al final del vídeo te ha servido, dale un mega like y suscríbete al canal para tener los mejores tutoriales. Lo que vamos a hacer es desde esta página web, coger todos estos detalles y pegarlos en la otra, por eso, vamos a pegar aquí el nombre de la red, copiamos también la dirección de la URL, ¿Vale? Vamos a dar copy link address, y ahora vamos a pegar el número, vamos a poner AVAX, y luego vamos a pegar también ese link que nos aparece abajo. Copiamos el identificador, ponemos ahora AVAX, copiamos este de aquí, y lo que vamos a poner aquí en símbolo es AVAX, luego en dirección de URL, le ponemos esto, le damos a guardar, y ya tenemos nuestra, en este caso, la blockchain de Avalanche Network dentro de la plataforma de Metamask, lista para usarse y para enviar criptomonedas mediante esta blockchain. Mírate tu otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.